¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y para el inicio vamos a los títulos de este programa Estos son los titulares del día Se realizó en Fortinacha el acto oficial del día de la diversidad cultural La secretaria de gobierno Nancy Grimaldi hizo entrega de ayudas económicas a estudiantes del distrito El intendente municipal Alberto Gonoceari acompañó una nueva entrega de netbooks en la Escuela Técnica de Bedia Provenientes del programa nacional Conectar Igualdad Los alumnos del Colegio Agrotécnico visitaron las instalaciones del frigorífico municipal Juan Lázara brindó una charla vocacional en diferentes instituciones educativas del distrito Bien, teníamos los títulos para el programa del día de hoy Quiero contarle a todos los ciclistas que el próximo domingo 8 Se va a llevar a cabo una rural bike en la localidad de El Dorado Así que lo estamos invitando por supuesto A partir de las 9 y media de la mañana Una de las últimas Porque la última creo que va a ser aquí En la localidad de Bedia Bueno, casi 100 ciclistas en la anteúltima Que fue el de Andro y la arena Así que están todos invitados Bueno, vamos a... Como ustedes saben, tenemos material atrasado Vamos a cumplir con todo Vamos a tratar de cumplir con todo Y tiene que ver esto con el acto del 12 de octubre Que se llevó a cabo en la localidad de Fortinacha Vamos a compartirlo Eduardo Galeano dijo En 1492 los nativos descubrieron que eran indios Que vivían en América Pero ¿qué era América en 1492? Era y es un inmenso continente Que se extiende Desde el extremo y frío norte Hasta el lejano y también frío sur En la parte norte del continente Igual que en nosotros Estaba habitado por una vasta cantidad de pueblos Pueblos de los que aún hoy Desconocemos cuál fue su génesis Si ingresaron a América a través de Bering O vinieron por la vía oceánica O cuánto hace de ello En la parte central de América En una especie de puente Que une a los dos grandes bloques continentales Tenemos a dos grandes culturas Que se desplegaron por casi toda la región Los aztecas y mayas Y además los famosos caribes Y finalmente llegamos a Sudamérica Un continente cubierto por una intrincada vegetación de selvas Inmensas y con una variedad Casi infinita de flores y fauna Y también aquí La vida humana no estaba ausente Como anteriormente lo he realizado Haré aquí también Una inauguración de los pueblos que la habitaron Arawak, Chorotí, Apuche, Ticuna Ayamaras, Chono, Mayas, Tobas, Anahuacas, Viaguitas, Mocoví, Alacaluf, Emberá, Guapillana, Araucanos, Guaraníes, Huichi, Bororó, Onas, Yámaras, entre otros Todos estos pueblos tenían distintos grados de desarrollo material y cultural Pero sin embargo Todos ellos poseían el nivel de desarrollo Que lo distingue lo humano de lo animal Formaban sociedades Con estructuras organizativas diferentes Con características y singularidades propias Cada pueblo tenía un idioma propio Con alto nivel de desarrollo Que permitía expresar ideas de gran profundidad Como el arte poético La abstracción filosófica Y la precisión científica Algunos pueblos incluso llegaron a crear peculiares Formas de escritura Para guardar sus recuerdos Almacenar sus conocimientos Y transmitir sus creencias Aquel 12 de octubre del año 1492 Significó el comienzo del proceso colonizador Más grande en el mundo Y para los pueblos originarios Significó el inicio de un largo proceso De apropiación territorial El despojo de nuestra identidad La prohibición de nuestros idiomas y creencias La ruptura de nuestras instituciones políticas y sociales El asesinato de nuestras autoridades tradicionales El sometimiento a la esclavitud Y el saqueo de nuestros bienes naturales El 12 de octubre se conmemora en todos los países hispanoamericanos El momento histórico En que Europa Occidental arribó por primera vez Al continente americano Desde el año 1917 Por decreto del entonces presidente de la nación Hipólito Yrigoyen Se recordó esta fecha bajo el nombre De Día de la Raza En 2007 El Instituto Nacional contra la Discriminación La Xenofobia y el Racismo La INADI Presentó un proyecto por el cual se proponía cambiar La denominación de esa fecha Por día del respeto a la diversidad cultural americana La iniciativa se concretó Por medio del decreto número 1584 de 2010 Emitido por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner Este cambio se cimentó en el entendimiento De que la división de la humanidad en razas Carece absolutamente de validez Y que además esa categoría constituye hoy Una concepción político-social errónea y peyorativa Por lo tanto, su utilización solo favorece reivindicaciones racistas La decisión política tomada por el Ejecutivo Nacional Generó un hecho de reparación histórica para nuestros pueblos originarios Modificando no solo su denominación Sino también su valor simbólico En este sentido, la Constitución Nacional Argentina Consagra el derecho a la igualdad Reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos Garantizando el respeto a su identidad Y el derecho a una educación bilingüe e intercultural En el día de hoy Estamos conmemorando, no festejando Conmemorar significa tener memoria Trabajar la memoria Y pensar sobre algo en busca de no olvidarlo Hoy y desde el 2010 Estamos conmemorando el día del respeto a la diversidad cultural ¿Qué quiere decir esto? Que ya no festejamos que unos conquistadores europeos en tres barcos Hayan llegado a América Que ya no se conmemora un supuesto descubrimiento Que en realidad fue una invasión Ya no festejamos que los conquistadores hayan torturado Esclavizado y asesinado a millones de hombres Mujeres y chicos que vivían en el continente No, eso se festejaba antes Ya no Ahora, a lo que se conmemora Es que en aquel 12 de octubre de 1492 Existió un encuentro de culturas completamente diferentes El mundo cambió a partir de ese suceso Fue ese hecho el que marcó Un antes y un después Fue a partir de ese hecho que los conquistadores Supuestos portadores de una cultura superior Comenzaron a dominar a los pueblos originarios Tildándolos de salvajes Este día simboliza el genocidio más grande de la historia de la humanidad Una sociedad económica, cultural, social y tecnológicamente avanzada Fue exterminada por la cultura imperialista europea Ya que tenían la firme pero errada convicción De que eran superiores Por eso hoy también se conmemora que no existen culturas superiores e inferiores Hoy cuando pensamos en el derecho de los pueblos originarios O sea, el derecho de los descendientes de las comunidades que vivían en el continente Antes del año 1492 También tenemos que pensar Que no todo lo diferente es inferior Ante esto me pregunto ¿Qué hacemos nosotros ante el diferente? Y la respuesta está a la vista todos los días Cuando vemos que se etiqueta a una persona Y se la trata en forma desigual Por el simple motivo De que vive en una villa O no tiene el celular más caro O viene desde algún país limítrofe Pues es diferente físicamente Por eso En el día de la diversidad cultural Debemos prestar especial atención A que no todo lo distinto a nosotros Debe ser alejado Todas las expresiones culturales Deben ser aceptadas Es necesario contribuir a recuperar la voz Y el protagonismo de esos pueblos originarios De esos sujetos sociales Individuales y colectivos A partir del reconocimiento Respeto Y fomento de una realidad Multiétnica y multicultural Desarrollando y fortaleciendo Proyectos que permitan El diálogo intercultural Porque el diálogo Es algo más que una negociación O un medio de tolerancia Debe Posibilitar el estudio Y la investigación El debate La difusión de experiencias Relacionadas Con la estructuración Y reestructuración De las sociedades nacionales En tanto Pluriétnicas Y pluriculturales El diálogo Debe posibilitar La construcción De un horizonte De desarrollo común Para lograr Una sociedad más justa Equitativa Y democrática Hoy Y cada uno De los días Pensemos Reflexionemos Y aceptemos Lo diferente Porque eso Nos permitirá crecer Como persona Como sociedad Como país Bien Seguimos En el programa Del día de hoy Como todos ustedes saben Todos los años La Municipalidad De Leán Granalén Por decisión Del Intendente Municipal Por supuesto Brinda Una ayuda anual A estudiantes Universitarios Y terciarios Así que vamos a compartir Esta nueva entrega Que se llevó a cabo En el Palacio Municipal La verdad La verdad Que Esto es sencillo Pero tiene Una tragedia Importante Es una ayuda Económica Apenas Para sus hijos Vos Si no estás estudiando ¿Qué estás haciendo? En la licitatura En la licitatura En la licitatura En la licitatura Por el medio En el centro Ah, qué bien Ustedes saben Que nosotros Ayudamos Entre Muchos chicos Mensualmente En la licitatura En el presupuesto Menor Saben que es una ayuda Con ese Alberto Mensual Para los que están Estudiando Más cerca Y bueno Y anualmente Se les entrega a ustedes A los hijos de ustedes También esta ayuda Que bueno Es un esfuerzo No resuelve nada Pero lo importante Es que Se sientan acompañados Por un pequeño acorde Que se hace Desde la Municipalidad Esto no resuelve nada Pero a lo mejor Esto Alguien pueda acceder Al progresar Tenga esa posibilidad Bueno Se van a tardar Los pavos Para que se haga Un poco más Ligiana El acompañamiento De los estudios De sus hijos Que el día de mañana Sea alguien Que tengan un estudio Y tengan La posibilidad De tenerse Solos en la vida A lo mejor Hay gente Que no ha seguido La suerte De tener un estudio Inmaciario O universitario Y un hijo Que bueno Que ustedes puedan Ayudar En contacto En este aporte Es valioso Y a lo mejor Ojalá vuelva A los pueblos Nuestros Para bueno Para estar Entre nosotros Para contar Profesionales Cienes que son Dentro de nuestro En este aporte Así que bueno Yo les digo Les vuelvo a decir Esto no resuelve nada No resuelve la vida Pero es un empujón Para un viaje Para un libro Para un metro Universitario Porque es un pequeño aporte Así que bueno Yo Acá veo Una amiga Estirando Sí Gracias De lo que dije Acá Mi flor Cambia Bueno Esto Ojalá No tiene el punto Para no dejar Así sea Como una carrera Más liviana O algo más cruzado Desde la ayuda Y del esmero Para que terminen La carrera Por lo que yo Pongan los conozcales Pronto Nos lo dirigieron Y lo que hace a este Algo más también Porque no Porque por ahí Dijo que lo quería O algo más Y después Que el carpa romano Sigue estudiando Y por la base Es una carrera Que el poco Tiro Un poco corta Pero bueno Después Tienen algo Para seguir Proyectando La vida Así que Yo insisto A las chicas Que están Ustedes saben Que se viene La próxima fiesta De la integridad Identidad Por supuesto En la localidad De Leandro Enelén El próximo domingo Están todos invitados A partir de las 7 de la tarde En la plaza Esa hermosa plaza Que tiene la localidad De Leandro Enelén A la presentación De las postulantes A Reina Ya le vamos a brindar Más detalles Pero ahora Vamos a la primera Pausa A la hora de dormir Es importante Tener en cuenta Algunos consejos Acostar siempre Al bebé boca arriba Amamantar al bebé Cada vez que lo pida No fumar Dentro de la casa No abrigar en exceso El cuerpo del bebé Evitando sobrecargarlo Con mantas Dejar los brazos del bebé Por arriba de la ropa de cama El bebé Debe dormir En la misma habitación De los padres Pero no en la misma cama En la cuna No usar almohadas Ni chichoneras Y sacar los muñecos De peluche Estas prácticas Ayudan a prevenir El síndrome de muerte Súbita del lactante Tanto en bebés prematuros Como en los nacidos A término Por otra parte Cuando el bebé Es acostado boca arriba Se conecta con el mundo Y se desarrolla mejor Segundo bloque del programa Del día de hoy Ustedes saben que bueno Hace ya varios años Que a través del programa Conectar Igualdad Se están entregando NEDU A los alumnos Docentes También de los distintos Establecimientos educativos De nuestro distrito En esta oportunidad Estuvo el intendente municipal En la nueva entrega En la escuela técnica Número 1 de Bebé Vamos a compartirlo Agradecerle la presencia En suma lo que decía Lili Muy bueno ver a los padres Uno sabe Están siempre Detrás del esfuerzo De los chicos Están los padres Empujando Para que salgan adelante Para que avanzen Por sus estudios Muchas veces Hacen sacrificios Para ellos Pero bueno Es lindo Que se hagan parte También de estos De estos buenos momentos Que se viven Dentro de la comunidad Educativa Un saludo especial Para los dueños de casa Para la institución Esta querida escuela técnica Por la que luchamos Mucho tiempo Tenemos convicción Acerca de la importancia Que tiene la educación técnica O compartimos Esa convicción Que tiene El gobierno nacional Que impulsa fuertemente A partir de la ley No solo Abregado Por más Sino por mejor Enseñanza técnica A través del aporte De todos los elementos Necesarios Así que Lo vivimos siempre Como una necesidad Trabajamos Se logró La escuela técnica Y luego se logró Este edificio Que no se enorgullece Que es verdaderamente Por un tipo Que creo que no se hace más Por las dimensiones Que tiene Por lo generoso que es Y bueno Forma parte Del capital De la institución Pero también Del capital De la comunidad De esta ciudad De Beri Del distrito De Leandro En general A mí me da mucho gusto Compartir esto Uno vive de una actividad Otra Que casi a la carrera Pero estos son pausas Que se disfrutan Que son importantes Más a veces Más importantes De lo que parece Porque uno dice Bueno Son 56 computadoras Se puede medir Desde el costado económico Se puede medir Desde una cosa más Que llegó Al establecimiento Como ha llegado Tanto equipamiento Y demás Pero la verdad Que tiene un certificado Muy especial Por varias razones Primero porque apuesta A poner la tecnología Al servicio de la educación Y todo lo que se haga En educación Es extremadamente importante Todo Todo esfuerzo Toda inversión Todo lo que hagamos Para ir al bien Porque estamos apostando A transformar La realidad Para vivir Estamos apostando A que nuestros hijos Crezcan Se formen Se desarrollen De la mejor manera Y con eso A través de eso Crezca Toda la comunidad Así que Ya desde el vamos Es absolutamente Valioso Desde ese lugar Luego poner las tecnologías Las nuevas tecnologías Al servicio de la educación Claro que también Como no va a ser importante Y además Es una apuesta fuerte A la equidad A la igualdad De oportunidades Hay chicos En cualquier establecimiento No digo en este particular Hay chicos que O de los cuales Sus padres Pueden proveerle Una cómpu Y hay otras familias Que no lo pueden hacer Pese al sacrificio Que hay Entonces ahí Es importante Que esté el Estado Ocupando ese lugar Y empujando A ayudando A que todos Tengan las mismas oportunidades Los dones naturales Nos los da Dios O de acuerdo a la creencia De cada uno Los recibimos Pero luego hay que cultivarnos Y ahí necesitamos De tener las herramientas Y sería muy injusto Como han pasado Muchas oportunidades Que algunos Las puedan tener Y otros no Nos interesa Que todos Tengan las mismas oportunidades Y se puedan desarrollar Y para eso Hace falta Que el Estado Intervenga Que se comprometan Y apueste fuertemente En estas cosas Y yo no quiero ser muy extenso Y sobre todo No aburrir a los chicos Pero Tomémoslo como si fuera Un fuente Una historia Que uno va a contar Esto que pasó En Argentina En los últimos años Porque de algún lado Surgen estas Estas negras Tienen que ver Con una decisión Importante Que se tomó El dinero De los fondos Del sistema jubilatorio O de los trabajadores Aportan los trabajadores Aporta cada vecino Con sus impuestos Para Para Integrar el sistema De los fondos Previsionales Estaba en manos Hace pocos años atrás En los noventa Estaba en manos De cuatro vivos Que eran las AFI Y que hacían Un negocio Importantísimo Fenomenal Y que ni siquiera Tenían la delicadeza De invertir ese dinero En la Argentina Para que hubiera más trabajo Invertían en el interior Y le pagaban A sugerente Cientos de miles De pesos Para que la mienten A sus fondos En su propio beneficio Un puñado Un puñado Nada más Cuando se toma La decisión política De repatriar A sus fondos En manos del Estado Lo toma nuestra presidenta Cristina La llamada de Kirchner Fue un acto muy valiente Porque le sacó Ese negocio O ese negociado A sectores de poder económico Muy importante Por lo cual Los medios Criticaban La decisión Cualquiera de los adultos Que se acuerden Que teníamos En el televisor Y decían Manotazos De los quinos Manotazos del gobierno A los fondos De los jubilados No Alguien de Ferenice Voy a pensar Se van a quedar Con la plata De los jubilados En realidad Era una mentira Constante Que a veces Se dice La televisión El manotazo Había sido Porque esos fondos Se le habían dado A las AFJP Eso fue un acto valiente Patriótico Recuperado Traerlo al Estado Nuevamente Y por qué Cuento esto ¿Qué tiene que ver Con las negociaciones Que tengo a mis espaldas? Porque ahí empezó Ahí empezaron Estas nuevas políticas Con esos fondos Ya se recuperaron Al Estado Y se pusieron Al servicio De los argentinos Se pudieron jubilar Tres millones De argentinos Muchos A veces Algunos Familiares Nuestros Muchos De nuestra comunidad Se pudieron jubilar Se pudo dar Dos aumentos Por año A sus jubilados Se pudieron Financiar Viviendas Se pudo Crear La Asignación Universal Por Hijo Que ayuda A tantas familias Que están pensadas A los chicos No a los padres Siquiera a los padres No a los chicos Para garantizar La escolaridad La organización Y el control Sanitario Y se pudo También A cuento De esto Viene Lo que estoy diciendo Generar El programa Cualitar Igualdad El cual Provee Estas computadoras Entonces Se pudo hacer Todo eso Semejante cantidad De cosas Semejante inversión Y Tiro este último dato Y me dejo De cifras Para no Aburrirlos Con estas cosas Pero son importantes Los argentinos Todos tenemos que conocer Se pudo hacer Todo eso Y el fondo De garantía De sustentabilidad Del sistema Cuidatorio Que tenía 80 mil millones En el 2003 Tiene 530 mil millones Ahora Quiere decir Que se pudo hacer Semejante inversiones Y el fondo Creció De tal manera Lo que había antes El robo A escala Sideral Bueno Gracias a Dios Podemos tener Esta realidad Gracias a Dios Dentro de Conectar Igualdad Vienen Estas nédulas Que uno Si no las palpas Ahora veo Las tienen un hijo Alguien de la familia O alguien de la comunidad Piensa que a lo mejor Son cosas que pasan En otro lado Que os hay O cuando se escucha Hablar de los programas En realidad pasan En el distrito Pasan en el distrito Las personas que se jubilaron También son de nuestro distrito Y hay ya 4.700 O 4.800 jubilados En el partido De Andrés Dalén Y debemos llegar Llevar entregadas En nuestro distrito En nuestras escuelas medias Y escuelas especiales Para alumnos Y profesores Alrededor De 2.700 netos 2.700 netos Logrando Lo que decía La doctora jefe Distrital Y tener cubierta De primer a sexto año Que todos hayan Recibido Su computadora ¿Cómo no va a ser Un motivo de alegría? ¿Cómo no va a venir Con gusto A compartir este acto? ¿Cómo no va a ser Para celebrar Que pasen estas cosas Que sigamos creciendo Para bien Para igualar Para arriba Para dar oportunidades Como merecen todos Con independencia De la situación económica En la que cada uno De los que vivimos Así que Pleno de agradecimiento Pleno de satisfacción Agradecimiento Que uno debe Trasladar A quienes toman Estas decisiones ¿Cierto? A nuestra presidencia Al CES Al licenciado Boce Bueno A todos los que Trabajan a diario Para que esto Sea una realidad Y para que En cada momento De las mentiras Incluyendo Nuestras escuelas Podamos Contar con Seguimos desarrollando En la localidad De Alberti Que va a sumar Cuadras de pavimento Bueno Tiene que ver esto Con una Licitación importante Por supuesto Desde el gobierno Nacional Bueno Vamos ahora Que lo habíamos anunciado Comenzó La guía De paseo Podemos decir De alguna manera O conocimiento Del flamante Frigolífico municipal Que ya está En la etapa final En este caso Alumnos Del colegio agrotécnico De la ciudad de Avedia Con sus profesores Y su director Estuvieron recorriendo El mismo Con sus profesores Más información www.mesmerism.com Interesante este recorrido, los alumnos se asombraban, los alumnos y profesores por supuesto al ver toda esta estructura con su equipamiento prácticamente culminado. Vamos a la pausa y luego seguimos. Los niños y niñas pequeños son muy curiosos y buscan todo el tiempo conocer e investigar nuevos objetos. Además, cuando ya tienen más de 7 meses, agarran todo lo que tienen a su alcance. Por eso, es importante tomar algunas precauciones. La mamá no debe estar con el bebé en brazos mientras manipula cosas calientes o utiliza objetos cortantes. El bebé debe ser colocado en su cochecito o sentado en su silla de comer. Y el adulto debe realizar las acciones sin el niño en brazos. La cocina es uno de los lugares más peligrosos de la casa. Para prevenir accidentes, lo mejor es que un adulto supervise todo el tiempo al niño. Utilizar las hornallas más cercanas a la pared. Cerrar la llave de paso de gas al terminar de usar las hornallas. No dejar elementos cortantes o punzantes al alcance de los niños, como cubiertos, tijeras, platos o vasos de vidrio. Guardar los productos de limpieza, los insecticidas, los medicamentos y otros elementos potencialmente tóxicos en los lugares altos o cerrados con llave, a los que los niños no puedan acceder. Evitar tener al bebé en brazos o aúpa al mismo tiempo que se toma una bebida caliente. No permitir que el bebé juegue con juguetes u objetos pequeños, con bolsas de plástico o sogas. Si el niño es pequeño, siempre tiene que estar bajo la supervisión de un adulto al momento del juego. Si tu hijo empieza a primer grado, no te olvides de vacunarlo. Entre los 5 y 6 años, debe recibir la Sabine, la triple viral y la triple bacteriana. Al darle estas vacunas, lo estás protegiendo contra enfermedades que pueden ser muy graves, como poliomelitis, sarampión, rubiola, paperas, difteria, tétanos y tos con bursa. Acercate a cualquier centro de vacunación u hospital público y vacuna a tu hijo para que crezca fuerte y sano. Las 19 vacunas del calendario nacional son gratuitas y obligatorias en todo el país. Tener las vacunas al día es bueno para tus hijos, es bueno para todos. Bien, continuamos en este tercer bloque y le vamos a dar continuidad a lo que sucedió días pasados en la Escuela Técnica con la entrega de más NEDWO para los alumnos del distrito. Y a los chicos, ya quienes hablaban antes que yo, les dijeron, bueno, disfrútenla, disfrútenla mucho, sáquenle todos los provechos posibles, cuídenla desde luego, compártanla, no tiene que ser necesariamente aburrido, puede ser divertido, pero al mismo tiempo una herramienta educativa fundamental. Así que para ustedes, para su familia, para sus hermanos, para sus amigos, para todos, un salto de calidad a partir de este día que complementamos humildemente desde lo que decía allí, el Wi-Fi gratis que proveemos en la Plaza de la Primada, en el Parque Pérez, lugares donde cualquiera puede ir a trabajar con su computadora sin tener el costo de esta media y el resto de los pueblos del distrito también. Así que muy contento, deseando que siga creciendo esta casa, que la consideramos una herramienta estratégica para el desarrollo. Yo sueño con que de estas escuelas técnicas salgan emprendedores. Ahora los voy a invitar en estos días a visitar el figurífico, ya lo está haciendo la escuela de la técnica, que me voy a invitar también a que los chicos conozcan nuestro figurífico municipal para vacunos y cerdas, que es una inversión muy importante, pero sobre todo para que vean el equipamiento, la tecnología que tienen. Estuve, estoy dando a ustedes las novedades de los actos, pero bueno, podríamos haberlo hecho fuera del acto, pero lo compartimos con todos, todos son interesados. Estuve hablando con la gente de Mega, de una industria de Lincoln, que está en el parque hospital de Lincoln, por ahí para organizar una visita con los alumnos. Mega es una empresa que está muy vinculada al mundo, que empezó con secadoras, pero bueno, ahora está haciendo otra cosa. Está con el tema de energías alternativas, muy, muy, con un conocimiento muy profundo, muy avanzado, sabiendo lo que está, hacia dónde va el mundo, y qué es lo que está pasando en el resto del mundo. Bueno, tienen 140 empleados, tienen 24, 25 ingenieros trabajables, y creo que tienen tres robots funcionando ahí en la planta, así que me parece que va a ser una experiencia magnífica para que los chicos, al menos los de los cursos superiores, la puedan vivenciar. Así que vamos a ayudar del municipio, y le dice la vinculación, ayudaremos para el traslado, para que puedan ir conociendo, y eso nos vaya abriendo la cabeza, abriendo la mirada hacia otro mundo que es posible. Yo veo muchas veces zonas de Santa Fe, de Córdoba, que tienen industrias, que han comenzado siendo chiquititos. Para decirlo en crinón, yo siempre digo, a veces un gringo se puso a fabricar algo, en un galponcito, y terminó haciendo una empresa, una marca libre, y a veces fue un egresado de una escuela técnica, que empezó haciendo algo artesanalmente, y llegó a instalar en el mercado un producto, o una marca que hoy conocía. Es un camino, es un camino donde hay que ser paciente, hay que tener vocación, hay que tener actitud, para ese desarrollo, pero cualquier chico que crece en estas áreas, que lo logre, será un triunfo de él, de su familia, de la comunidad educativa, de establecimientos, pero también será ese día un paso de crecimiento para toda la ciudad, para toda la comunidad. Así lo vemos. Por eso, este fuerte impulso, a la educación técnica, por supuesto, a las otras ramas de la educación también, ¿no? Pero no, no subestimamos ninguna, estamos en todos los niveles, en toda la rama, en todos los establecimientos, ayudando de todas las formas posibles. Y en un periodo, que ha sido muy fructífero, porque, vean, no solo se hacen edificios nuevos, se crean establecimientos, se crean servicios educativos, sino que ya vean que establecimientos hayan recibido una ayuda de 80.000 pesos para las facciones menores, que sigamos, que se venga el edificio nuevo para la escuela secundaria 8, perdón, 8.6 del Dorado, y que 8.8, junto con la primaria 8 del Dorado, que se haya podido hacer el CEA en la ley, bueno, que el CEA, que sigamos creciendo con las vinculaciones universitarias, aquí tenemos a pocos metros, un centro municipal de capacitación que está avanzando en su construcción, que son mil metros cuadrados, cien metros cubiertos y demás, que nos va a permitir tener más ofertas educativas, universitarias, terciarias, cursos, más educación, siempre más educación, siempre tiempo más, para que crezcan los chicos, los pobres, y para que crezcamos todos como sociedad. Así que disfruten este día, 56 de URMAC, una felicidad enorme para todos, y un día, donde la educación, se pone de pie para, para recibir más motivos. Seguimos, y ustedes saben que, la gestión del intendente Conochari, siempre tuvo que ver, y un acercamiento, al tema educativo, tanto en la estructura, como en la participación, con los más jóvenes también. Bueno, Lázara estuvo nuevamente en nuestro distrito, y vamos a compartir su presencia con alumnos, en la escuela secundaria de la localidad, de Juan Bautista Alberti, con esta charla de orientación vocacional. Muy bien, chicos, lo mismo es sencillo, yo les quiero decir que, no todos los años, pero, cada dos años, o cada tres años, la municipalidad, contrata, a Juan Lázara, el licenciado, Juan Lázara, que nos ofrece, un trabajo, que él lleva a cabo, desde hace mucho tiempo, y la verdad, que recorre el país, visitando las escuelas, y ofreciendo, este tipo de conferencias, para alumnos, sobre todo, desde este año, le dice la directora, que acá también está aquí, que me parece bárbaro, para que vayan, viendo posibilidades, ustedes ya están terminando, el estadio, el secundario, y por ahí, algunos ya tienen definido, qué hacer, y otros todavía están dudas, quizás lleguemos a alguien que hay, y tampoco sepa, lo que piensa seguir estudiando. Esto no quiere decir, que es un test vocacional, donde a ustedes, les va a sacar dudas, dudas particulares, porque si no para eso, vamos a un profesional, que nos haga un test particular. Lo que hace el licenciado Lázaro, Lázaro es, dar un espectro, de las posibilidades, que se puede brindar, él hace un estudio de campo, antes de venir al distrito de la Universidad, con estadísticas, y donde, ve las probabilidades, o las posibilidades, que tienen ustedes, desde este lugar, llegarse, hasta, lugares como Juní, o quizás más lejos, pero bueno, él da una serie, de guía, digamos, de caminos, con la posibilidad, que ustedes puedan tomarlo o no. Les vuelvo a repetir, esto no es algo particular, sino es algo muy general, para que ustedes, por ahí, puedan sacarse, puedan sacarse, alguna de las dudas, que a esta altura, de sus vidas, y tomar una decisión, para el día de mañana, ustedes piensen, que por ahí, esta carrera la eligen, y después que están, cursándola, un año, dos años, se dan cuenta, que no es lo que ustedes buscan, no importa, eso no es un fracaso, que vos debes empezar, no todos sabemos, no todos saben, lo que piensan, o lo que quieren, hacer de sus vidas, por ahí, es un proyecto, muy ideal, y después, en la concreción, no debutó, por alguna situación, o no pudieron seguir, por alguna situación, no importa, hay que seguir, porque así es la vida, hoy tenemos una piedra, hay que saciarla, y seguir para adelante, yo lo voy a dejar, con el licenciado, para que ustedes puedan, además de lo que él, les pueda llegar a decir, sin inhibiciones, pregunten, todas las dudas, que ustedes tengan. Importante, esta charla, de orientación vocacional, para los alumnos, también estuvo, en la localidad, de Bedía, en el centro cultural, bueno, la alegría, como ustedes saben, hace un tiempo, y me estoy refiriendo, a los más pequeños, tuvo que ver, con la inauguración, de las nuevas, Calecitas, primero en Juan Montista, Alverdi, luego en Leandro, en Yalén, y llegó, la reapertura, de la Calecita, en el Parque Perkin, de nuestra ciudad, donde los chicos, bueno, por supuesto, ahora, viernes, sábado, y domingo, y días feridos, van a poder disfrutar, de la reparada, en Calecita, de la localidad, de Bedía, del Parque Perkin, bueno, ustedes saben, que fue un trabajo, en conjunto, en la municipalidad, aportando, todo el material, los nuevos juegos, los alumnos, de la escuela técnica, con la realización, del piso, bueno, el corralor municipal, con el techo, la pintura, así que, felicitaciones a todos, y está en marcha, como ustedes ven, en las imágenes, ya está girando, la Calecita, en el Parque Perkin, de nuestra ciudad. ¡Gracias! 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 La verdad, no sé cuándo empezó, pero me llevó un tiempo, darme cuenta, de que necesitaba ayuda, me gusta la velocidad, y no puedo frenar, entonces fui, y me acerqué al grupo, ahí, me encontré con gente como yo, pero con diferentes problemas, a todos nos tocó asumirlo, ese fue el paso más importante, tenía que cambiar, podía cambiar, y un día estuve listo para salir, sentí que tenía el control, el volante de mi vida. A la hora de dormir, es importante tener en cuenta, algunos consejos, acostar siempre al bebé boca arriba, amamantar al bebé, cada vez que lo pida, no fumar dentro de la casa, no abrigar en exceso, el cuerpo del bebé, evitando sobrecargarlo con mantas, dejar los brazos del bebé, por arriba de la ropa de cama, el bebé, debe dormir en la misma habitación, de los padres, pero no en la misma cama, en la cuna, no usar almohadas, ni chichoneras, y sacar los muñecos de peluche. Estas prácticas, ayudan a prevenir el síndrome de muerte súbita del lactante, tanto en bebés prematuros, como en los nacidos a término. Por otra parte, cuando el bebé es acostado boca arriba, se conecta con el mundo, y se desarrolla mejor. Más fuerte, más fuerte, más fuerte. ¿Ves? ¿Dónde está Alderby? ¡Once años! ¡Once años en el fiesto de Corneos! ¡Lacón! ¡Lacón! ¡Fuerte! ¡Lacón! 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 ¡Y aquí está hoy en Alderby! ¡Lava! 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 ¡Oh! 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 ¡Vamos las palmas! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Todo el poco! ¡Vamos! ¡Hola a todos! Solo una llamada de fin de semana se deja ver Estilo de traje, lujuria, zapaje bajo mi piel Y yo, oh, oh, puso una manzana, fue para morder Ay, yo, oh, 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 de qué marras hay, no es tan amanecer Tengo la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, domito el día Vamos a bañarnos en esta orinita, que la marea es a picar Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Los diablos Tus labios, los dientes, bocado, crujiente, rico pastel Juego en tus pupilas, tu cuerpo destila, tequila y miel Y yo, oh, oh, puso una manzana, fue para morder Ay, yo, oh, 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 ve qué marras hay, no es tan amanecer Tengo la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, domito el día Vamos a bañarnos en esta orinita, que la marea es a picar Esta, 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 una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Vamos, para bailar y gozar Y todo el mundo con las palmas arriba Comenzamos a bailar Llegó una fiesta pa' tu boquita, toda la noche, domito el día Vamos a bañarnos en la orinita, que la marea es a picar Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita A donde están los hinchas de boca ¡Los hinchas de arriba! Bien, entramos al cuarto bloque, a toda música La barra que estuvo cerrando esta nueva edición de la fiesta del cordero alberdino al asador Que la rompieron arriba del escenario Nosotros estuvimos charlando con el cantante precisamente de la barra Y nos decía lo siguiente Bueno, bien, estamos a minutitos nada más de subir al escenario Bienvenido a esta fiesta Primera vez acá Así que bueno, contanos un poquito tu expectativa La del público es impresionante ¿Cómo estás y bienvenido? Bueno, muchas gracias por la invitación Buenas tardes para todos Ya cuando entramos y vimos mucha gente Y sé que están de muy temprano A uno nos pone bien, nos pone contentos La forma de divertirse, que bonita que es, que muy... A mí me pone bien Y bueno, venir y demostrar nuestra música de Córdoba Traer el cuarteto Sinceramente nos enorgullece a nosotros los cordobeses Que queremos mucho el cuarteto Y llevar la música por todo el país Nos pone contentos Y más en una fiesta así Que es la fiesta del Cordero aquí Que está muy buena ¿Cuántos años con la barra ya? 21, hace una semana cumplimos 21 años Y bueno, vamos a ver que depare el tiempo ¿Qué opinás vos o qué pensás vos De que la música de Córdoba ya está instalada en todo el país? Porque antes como que costaba un poquito salir de la provincia Sí, más nosotros que somos egoístas Digamos, en el buen sentido de la palabra Que nos gusta estar en Córdoba Y no queremos salir mucho Pero nos obligan Nos obligan a salir por las contrataciones Porque quieren nuestra música Y viendo pasar el tiempo Nos pareció realmente bonito todo Porque, pucha, cómo llegó la música del cuarteto por todos lados Entonces, ahora llevarla a todo el país Nos pone muy contentos Y bueno, muy agradecidos por todo aquello Que nos quieren escuchar No solamente la barra Sino a nuestros colegas también La música de cuarteto va copado Digamos, todas fiestas No hay fiesta que no haya cuarteto Sí, por supuesto Es muy divertido Es una música muy divertida Y bueno, hay que defenderla Hay que hacerla, tratarla de la mejor manera Porque de esto vivimos Y es lo que nos gusta Y hay que hacerla respetar Porque haciendo las cosas bien Creo que tiene un excelente futuro Para todos los que vienen por atrás ¿Cómo armás el repertorio del show? Y ahora sí, hay mucha gente Que viene a escuchar clásicos Del grupo que han marcado historia En la música del cuarteto Y más todavía en nuestra vida Así que vamos a hacer un mix De todos los clásicos de la barra Javier, clásicos de años Desde el primer disco Que se llama La Venta Sabroso Muy buenos temas Y bueno, contame un poquitito Más o menos ¿Cómo andan con lo del material nuevo? ¿Cómo está girando? ¿Cómo lo ven ustedes en la gente? Todo bien Gracias a Dios Un material que salió También hace un par de meses Muy bonito Muy lindos temas Y todos los grupos Todos los grupos en Córdoba Tratamos de trabajar bien De hacer las cosas bien Para trabajar Que es el propósito Y yo pienso que si Tomamos conciencia Y hacemos las cosas bien Tenemos trabajo Una de las cosas que Te podés llevar de estas fiestas Que son del pueblo y demás Es el calor de la gente No sé si es como el calor De la gente de Córdoba Que lo sigue todos los fines de semana Y en cada lugar te tocan Pero esta zona es muy, muy cuartetera Cada uno acepta el show Como quiere Uno te puede mirar Otro quiere bailar El otro viene a escuchar Entonces estamos acostumbrados A distintas clases públicas A distintas, todas las clases ¿Y de todas las edades? Totalmente Ah, vale, sí, por supuesto Por suerte Tenemos un público De edad muy joven Y grupo grande de gente Que bueno Eso hace que el grupo Está, hace mucho vigente Y gusta cada día más 21 años desde que 22 ya Desde que saliste de Trula Muchísimas gracias a todos Ese paso fue impresionante Un fuerte abrazo Sí, sí Nos fuimos a Trulalaya Ya en 94 Y sí Sinceramente Yo le debo todo Mi carrera a Trulalaya Manolo Cano Soy en eterno Agradecido a ellos Un grande de la música Manolo Si yo te En pocas palabras Los grandes de Córdoba Sebastián No, bueno Sebastián es el monstruo de Córdoba Es un cantante Impresionante Un referente muy grande Que tenemos nosotros Los cordobeses Y otros tantos también Te quiero escuchar ahora El negro Ángel Videra Un amigo Un amigo Y marcó un estilo único En Córdoba Y un estilo tropical único Eugenio Por supuesto Sin ir más lejos Ya que estábamos Con un referente chévere El Turco Julio El Turco Julio No lo conozco mucho Personalmente Pero lo he escuchado cantar Y por supuesto Como todo en Córdoba Lo escuché Vamos a levantar un poquito Es impresionante Impresionante Gracias a Dios Córdoba Tuvo un paso de cantantes Muy muy buenos Excelentes Y creo que Desde hace 10 años 15 años Para adelante Medio como que No es lo mismo Que 15 años para atrás Antes creo que Era mucho mejor El cantante que ahora Podemos decir Que la barra Es profeta en su tierra Porque viste Que a veces Pasa que muchos músicos En su terruño No tiene el éxito Pero la barra sí 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 Gracias a Dios Estamos muy bien Gracias a Dios Con nuestra gente Y Vamos a seguir Hasta que la gente No baje el pulgar Una vez que Que la gente Diga basta Paramos todos Bueno Está ahí a punto De subir al escenario Gracias por acompañarnos Te deseamos toda la suerte Arriba del escenario Bueno Muchísimas gracias Felicitaciones Una fiesta maravillosa Y a disfrutarla Mi vida transcurría Se me dio De acá abajo Y la rutina De abajo para arriba Se lleva de garras Y de espinas Se lleva de garras Y yo me creciendo Con este mundo loco Día a día Dice ser paloma Y poder morar Dice ser el sol Y poder quemar Tus mejillas En un beso Y te sientas Lo que siento Se lleva el camino En tu caminar Se lleva tu noche Y tu despedar Un amante de novela Un amito de violetas ¡Vaya, vay! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Salva! ¡Narararará! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Salva! ¡Y ellos son los diógros arriba! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! de salvaje, mis fuerzas de la vida me estaban encerrando en mi guarida, en este personaje me fueron acusando de salvaje, de salvaje, y así yo vengo diciendo con este mundo loco día a día, quise ser paloma y poder volar, quise ser el sol y poder llevar, tu vida y pillas en un beso, y sientas lo que siento, quise ser el camino en tu caminar, quise ser tu noche y tu despertar, un amante de novela, un amigo de violetas, quise ser mucho más quise ser tu vida, quise ser loco, quise ser loco quise ser paloma y poder volar, quise ser el sol y poder llevar, quise ser el sol y poder quise ser el sol y poder llevar, tus ruines en un beso, y sientas lo que siento, quise ser tu camino en tu caminar, quise ser tu noche y tu despertar, un amante de novela, un amigo de violeta. Bien, llegamos a la parte final del programa del día de hoy, antes de despedirme quiero decir dos cosas, ya está funcionando, por supuesto se iluminó este paso importante, este recorrido que hay entre Juan Bautista Alverde y la localidad de Colonia Alverde, así que todo ese paso que me decían, que hasta lo están usando también, más allá de los beneficios que trae la iluminación, para ir a caminar la gente, que por ahí salía por el acceso, bueno, está haciendo este recorrido también para caminar, así que felicitaciones a toda la comunidad de Colonia Alverde, y bueno, una linda decisión que ha tomado el intendente municipal hace un tiempo y hoy ya es una nueva realidad, y también de parte del intendente municipal y quienes hablan le mandamos un saludo muy grande a todos los empleados municipales que el 8 de noviembre es el día del empleado municipal, así que bueno, justo cada domingo, a disfrutarlo en familia y con los compañeros, porque no. Bueno, nos vamos con el servicio meteorológico, así y las imágenes de la semana, así que gracias, nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere, chao. Cuando no estás, la soledad me aconseja mal, cuando no estás, no se abre el paracaídas y salto igual, y me pierdo en habitaciones vacías, cuando no estás, cuando no estás conmigo.